En conmemoración del 164 años de la batalla histórica en la hacienda San Jacinto, los estudiantes del programa de jóvenes y adultos del Ministerio de Gobernación visitaron este sitio para depositar una flor en el monumento del general José Dolores Estrada, de los indios flecheros de Matagalpa y en el mural de Andrés Castro. Esto es con el ánimo de que los alumnos crezcan en estos valores, en orgullo patrio, en soberanía, en el de que conozcan la gesta heroica que se llevó a cabo en estos lugares, esos valiosos hombres que dieron su vida y que defendieron con honor la patria, la soberanía. Es un orgullo patrio y nos reconocemos como nicaragüenses por esta gesta histórica. Aquí todos celebramos esa gesta histórica. Los estudiantes recibieron un tour por el Museo de la Hacienda de San Jacinto, donde conocieron un poco más sobre este hecho histórico ocurrido el 14 de septiembre de 1856. Quiero brindarle un mensaje a todos los estudiantes en principal, a los niños y adolescentes, que sigan estudiando y que sigan la verdadera historia. Venimos a inculcar, a reafirmar los principios y valores que se dieron en la lucha y en la gesta heroica que hicieron los héroes y mártires de la Hacienda de San Jacinto. En la Hacienda San Jacinto puede observar los objetos y armas que utilizaron hace 164 años para hacerle frente a los filibusteros enviados por el estadounidense William Walker. Tania, Joya TV Noticias.